El hombre debe defenderse, no atacar, nunca atacar sin motivo, ¿no? Y defender un territorio en el cual uno vive y se defender a la gente que uno ama que está en ese territorio es lo que hace que el hombre merezca la pena. El hombre no me cambió el mundo. Así es, hermano, бывает que lo que no no sabe, pero ¿qué quiere defender su hogar?